Funciones del productor, tipos de productor, equipo de producción, presupuestos, planeación, aspectos legales, contratos, licencias, marketing, distribución y exhibición, técnicas de producción, documentales, cortometrajes y largometrajes, videos musicales, series. Aprende todas las técnicas de producción, conoce el medio artístico, comercializa tus proyectos, inscríbete ya. Más información al teléfono 5514484849, al correo info arroba deimosmediagroup.com. Visita nuestra página de internet www.deimosmediagroup.com.